A casi cinco meses de ser promulgada la ley de fármacos, el Ministerio de Salud anunció que va a someter a consulta pública el reglamento que pondrá en práctica la normativa. Entre los puntos más relevantes que se espera modificar está la fragmentación de los medicamentos en las farmacias, es decir, que usted pueda comprarlos por unidades, así como también la publicidad y promoción de productos farmacéuticos. Queremos conversar de este y otros temas. Está en comunicación con el subsecretario de Salud Pública, Jaime Barrows. Subsecretario, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. Subsecretario, ¿cuál es el fin de esta consulta? Muchos pensamos, quizá no hay total claridad respecto de cuáles son los puntos en que se debiera ahondar en materia de venta de fármacos. ¿Cuál es un poco el espíritu de consultar? No, los puntos en que hay que abordar este reglamento están claros, están señalados en la ley. Algunos aspectos de la ley entraron en vigencia inmediatamente y otros aspectos de la ley necesitan la implementación a través de un reglamento. Eso está claramente establecido en la ley. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es abrir a la participación como es una costumbre de un gobierno democrático, hacer que la gente participe para que nos dé las opiniones y pueda enriquecer la propuesta que está haciendo en este momento el gobierno respecto de este reglamento en específico. Pues creo que también vamos a hacer con otros reglamentos. Sí, y subsecretario, para entenderlo bien, ¿qué materias en concreto es lo que se va a consultar? Bueno, lo que contiene esta propuesta son varios aspectos que tienen relación, por ejemplo, con la normativa sobre el fraccionamiento de los medicamentos, que lo que se establece es, por ejemplo, el requisito de que haya un químico farmacéutico en la farmacia, o sea, las condiciones para ese fraccionamiento, también se regula en esta propuesta de reglamento cómo se tienen que ocupar las góndolas, en aquellos casos que las farmacias tengan góndolas en su interior y que se coloquen medicamentos de venta directa. También se reglamenta aspectos sobre el uso de las recetas médicas, en la cual nosotros vamos a empezar a exigir que se coloquen algunos mensajes saludables, especialmente mensajes que están orientados al uso racional de los medicamentos y a que la gente pida y exija su derecho a informarse respecto de los bioequivalentes. Esos tres aspectos, entre otros, están abordados en la propuesta de reglamento. Subsecretario, respecto de las góndolas y que las personas en las farmacias puedan acceder a esos remedios, de ser así, ¿qué marcaría la diferencia entre que una persona se acerque libremente a una góndola y saque el remedio, que es góndola adentro de una farmacia, a que esa misma persona, por ejemplo, vaya a un almacén o a un supermercado y tenga acceso a ese mismo remedio también de manera libre? ¿Sólo cambia en el fondo el lugar donde está establecida esa góndola? ¿Por qué ahí hay una inquietud? Es que el lugar no es menor, porque para tener una farmacia hay que tener una persona especializada que es el químico farmacéutico. Entonces, cuando una persona tiene una duda respecto del uso de los medicamentos de venta directa, va y puede preguntar y además hay una serie de condiciones que están reglamentadas de la propia farmacia, que no las reúnen los supermercados y que está también bajo la tutela del Instituto de Salud Pública. Entonces, las diferencias no es solamente respecto de disponer o no disponer a la vista de la gente el medicamento, sino que todo el contenido del entorno y las condiciones que se dan, que están reglamentadas y que además pueden ser vigiladas por una institución especializada como es el Instituto de Salud Pública. Perfecto. Subsecretario, y respecto de la posibilidad de comprar medicamentos por unidad, para que la gente lo entienda bien, muchas veces uno va al doctor, le dan un tratamiento en el que uno durante todo el tratamiento tiene que consumir 28 pastillas, resulta que la caja trae 40 y uno termina comprando la caja y el resto de las pastillas quedó botada y además uno paga de más. Ese es un poco el espíritu de poder comprar la cantidad justa de pastillas. Entiendo que esa iniciativa regiría solo para aquellos remedios que se van a vender con receta médica. ¿Por qué los otros, el otro tipo de remedios no quedaría sujeto a esta disposición? Bueno, es un tema práctico y también que están establecidos los márgenes dentro de la ley. Porque la ley establece que la posibilidad de que hayan medicamentos de venta directa, entonces la persona va a manipular directamente la caja o va a sacarla y va a ir a comprarla o a pagarla. Los otros medicamentos que son más sensibles vienen a una disposición que requiere la manipulación por parte de un químico farmacéutico para poder ser vendidas. Entonces, no es menor tener esa diferenciación porque además los medicamentos de venta directa, si bien no son tantas las cantidades o las categorías, sí es un volumen importante de medicamentos. Entonces, si una persona va a comprar, por ejemplo, un analgésico a la farmacia, hay gran cantidad de personas que van por analgésicos, tener que destinar en la farmacia que el químico farmacéutico compre una cápsula de analgésico que es de venta directa es exigirles demasiado a las posibilidades que se tienen en la farmacia. Pues es un tema de prudencia. ¿Y eso implicaría en el caso de los medicamentos que van comprados por unidades que los laboratorios deberían cambiar absolutamente la rotulación de los remedios? ¿A qué me refiero? ¿Que detrás de cada pastilla o de cada cápsula viniera el nombre del medicamento, la fecha de vencimiento y los datos cápsula a cápsula, de tal manera que las personas, a medida que van cortando las pastillas, tuvieran detrás de cada una de ellas toda la información necesaria? No sé si me expliqué bien en la pregunta. No necesariamente. ¿Por qué? Sí, sí, quedó clara la pregunta. No necesariamente porque el proceso y lo que está planteado en este reglamento es que el químico farmacéutico corta la pastilla o toma el número de pastillas adecuado y tiene que ponerlo en otro envase. Y ese envase tiene que contener la misma identificación en términos de cuál es el medicamento, cuál es la dosis que trae el medicamento y el registro para poder hacer la trazabilidad. Usted sabe que es importante dentro de nuestro sistema de uso de medicamentos es que el ISP pueda saber dónde está y a qué partida corresponde cada uno de los medicamentos. Por ejemplo, una persona sufre una intoxicación por alguna cosa que contiene el medicamento, puede identificar qué otras personas podían haber recibido ese medicamento o al menos dónde se vendió para poder trazar y identificar a las personas antes de que consuman el medicamento, protegerla. Entonces, lo que se exige es que las pastillas o los comprimidos o los medicamentos que sean fraccionados sean puestos en otro envase, puede ser un frasco, puede ser un sobre, pero con toda la identificación y también con la exigencia de colocar las advertencias de los efectos adversos que tienen, que son esos papelitos que traen en la actualidad las cajas de medicamentos. Subsecretario, ¿qué va a pasar? Dentro de la iniciativa también se contempla que va a quedar completamente prohibido la canela, que se llama este incentivo al dependiente por vender determinado fármaco, pero además todo tipo de oferta, promoción, el 2x1, lleve este y le regalo este otro, etcétera, etcétera. Pero también las farmacias tienen convenios con las ISAPRES, por ejemplo, o con las Fuerzas Armadas, o con las Cajas de Compensación XX. ¿Qué va a pasar con ese tipo de convenios que hacen que el paciente pueda acceder a los fármacos con algunos beneficios o rebajas que no necesariamente tienen que ver con ofertas propiamente tal? Mire, lo que nosotros estamos planteando en la propuesta de reglamento es la prohibición de todas aquellas medidas que van a fomentar el uso irracional de medicamentos. Y eso especialmente corre, si bien no está especificado así, pero eso especialmente ocurre con los fármacos de venta directa. ¿Por qué? Porque una persona va a comprar a veces un medicamento y se encuentra con una oferta de otro medicamento que puede comprar o no comprar. Pero cuando una persona tiene una enfermedad crónica y tiene que estar comprando medicamentos mes a mes y tiene descuentos, por ejemplo, por su ISAPRE o porque tiene una caja de compensación, como dice usted, o la Fuerza Armada o lo que sea, lo que está haciendo es comprar un medicamento que tiene indicado y que detrás de eso hay una racionalidad. No es un consumo irracional, por lo tanto, aquellos beneficios los va a poder seguir teniendo. Lo que nosotros no queremos y es al fin y al cabo lo que nosotros pretendemos evitar es que se empuje a la gente a consumir medicamentos que no necesitan a través de estas ofertas, de esta publicidad agresiva que de repente uno se encuentra en la farmacia. Efectivamente. El subsecretario quiero llevarlo también a otro tema que hoy día está publicado y voy a dar el crédito en el sitio del mostrador respecto de una situación que vive la red salud UC de la Universidad Católica Asociada a Cristus. Le quiero comentar que hoy se señala que los médicos que están trabajando en esa red de salud, particularmente los ginecólogos, no pueden recetar anticonceptivos con una receta donde esté el logo de la Universidad Católica o el nombre de la Universidad Católica. Ese ginecólogo eventualmente está recetando anticonceptivos con una receta personal. ¿Hay alguna facultad o algo que pueda o deba hacer la autoridad pública respecto de regular un centro de salud privado que impone ese tipo de medidas? ¿Hay algo que hacer ahí o no? No. Yo le puedo señalar que ese tipo de restricciones respecto del uso o no uso del membrete o no de la institución son temas de políticas internas de las instituciones sin perjuicio de que uno puede tratar de velar que en realidad no hay coincidencia entre las cosas que son las políticas nacionales del país respecto del acceso a las personas a los anticonceptivos u otros métodos de planificación familiar que son una garantía que nosotros tenemos que velar por eso. Pero en el caso particular de si colocan o no colocan un logo dentro de una receta en verdad eso más bien corresponde a la política de la institución. Perfecto. Me quedo claro. Y respecto a otro tema que también está en desarrollo, el subsecretario aprovechando su contacto. Hay una movilización en el Hospital El Salvador. Los funcionarios están protestando porque señalan que no están de acuerdo con que el Hospital El Salvador sea concesionado. Hay una movilización. Ellos dicen que adhirieron el 80% de los trabajadores. No sé si usted maneja una cifra distinta o tiene algún reporte a esta hora respecto de si esa movilización ha afectado o no de manera importante la atención de pacientes. Bueno, mire, respecto del porcentaje de adhesión o no, yo creo que no es relevante. Lo importante es que efectivamente se puede ver afectada la atención de las personas, pero hay en marcha un plan de contingencia para poder atender las urgencias. Esos son los turnos éticos que es lo que importa. Que no se deje de atender lo que se necesita en este momento que reciban de atención los pacientes. Y en ese sentido, una de las inquietudes que manifestaban los funcionarios, y que quería comentarle al subsecretario, es que señalan que no entienden por qué otros hospitales fueron bajados de la iniciativa de concesiones por parte del actual gobierno, y este, sin embargo, no lo fue. Ellos acusan que puede haber ahí un grado de desconfianza importante, acusan lobby. ¿Hay alguna razón especial de por qué el hospital El Salvador sigue bajo la lógica de la concesión y otros recintos hayan sido desechados de ese modelo? No, la explicación es bastante clara y se ha señalado previamente. Nuestra intención como gobierno fue parar las concesiones. La evaluación que se hizo es de que no estaban funcionando, de que salen más caras, y que es un modelo que prometía a lo mejor mucho más de lo que realmente terminó siendo, y que por lo tanto nosotros optamos, y la Presidenta optó por eso, por no seguir encursando las concesiones. Pero habían concesiones que ya estaban adjudicadas y que estaban en proceso de toma razón de la Contraloría, en un punto en el cual no se pudieron revertir. Yo quiero recordarle que había seis hospitales que ya estaban en proceso de concesión y que se fueron retirados y solo dos no se pudo retirar, y eso es por las restricciones legales que importa todo este proceso. No es un tema de voluntarismo, no voluntarismo, sino que de realidad de que el primer llamado a cumplir con las leyes es justamente el gobierno. Qué bueno que aclara el punto, subsecretario. Y una última cosa se me quedó respecto del tema de los fármacos, y con esto sí lo lideró, subsecretario. ¿Cuándo comenzaría a implementarse, a partir de la consulta pública de la que hablábamos en un principio, y de hacer todos los trámites administrativos correspondientes y la aprobación de aquellos decretos, la nueva situación para venta de fármacos en las farmacias, con todo lo que hemos conversado, podría ser una realidad con aquello que se quiere sumar? ¿A partir de cuándo? Mire, nosotros tenemos planificado 45 días de consulta, y después, al mismo tiempo, nosotros vamos recibiendo y vamos estudiando las modificaciones, y después de ese periodo de consulta, unas dos semanas después, estamos enviando a la Contraloría para tomar razón la propuesta de modificaciones reglamentarias. Pero el tiempo que se demora la Contraloría no está previamente estipulado, ni nosotros podemos exigirle a la Contraloría una cantidad de tiempo. Hay veces que, la experiencia nos dice que hay veces que pasa rápido, y la Contraloría puede demorarse, no sé, dos semanas, y otras veces se puede demorar meses porque tiene observaciones, hace consultas, nos solicita modificar alguna cosa, entonces puede demorarse más. Nosotros hacemos una estimación de que puede demorarse dos o tres meses en base a la experiencia previa de estos procesos, pero podría ser más largo. Ahora, si ese fuera el caso de que se demorara lo promedio, estaríamos de aquí a septiembre o octubre con el reglamento en funciones. Perfecto. Subsecretario, muchísimas gracias por todos estos minutos de conversación y aclarando distintos puntos que hoy día han marcado la agenda. Que tenga una muy buena tarde y muchas gracias. Para ti también. Muchas gracias.